Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En esta ocasión vamos a realizar una tabla dinámica con la opción de poder acumular nuestras ventas de manera sencilla y con una opción muy poco conocida. De esta manera práctica podemos analizar nuestros reportes, informes o cualquier otro trabajo de análisis. Un tip avanzado de tablas dinámicas que no puede faltar en tu repertorio. Mi nombre es Eric Ávila, ¡comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí tengo lo que es una base de datos de ventas. Vamos a convertir nuestra tabla. Vamos a seleccionar los encabezados y hasta el último valor. Apretamos control T para convertirla en una tabla automática. Vamos a dar a aceptar. Voy a cambiar el formato o se lo voy a quitar, más bien. Ok, esta tabla se llama tabla número 1. Esto se lo da Excel por default. Ahora vamos a empezar a hacer nuestras tablas dinámicas. Vamos a insertar. Se nos abre un cuadro. Vamos a coger hoja de cálculo existente. Le vamos a pegar aquí el... Le vamos a aceptar. Ya que tenemos lo que es la tabla dinámica. Vamos a empezar a jugar con la información y vamos a colocar en el cuadrante de filas fecha. Vamos a quitarle los trimestres y vamos a expandirlos para ver la información de todos los meses. En este caso podemos ver los diferentes campos, pero vamos a ver lo que es ventas. Vamos a darle formato y le voy a cambiar el diseño. Me gusta más el gris. Y diseño de informe. Vamos a darle mostrar en formato tabulado. Vamos a darle opciones de tabla dinámica para que no se mueva al ajustar. Ahora sí. Bueno, vamos a ver cómo con una tabla dinámica nosotros podemos empezar a acumular nuestra información. Por decir, vamos a sumar esta, lo que tengo del mes anterior, más lo del mes actual. Y en este caso, irlo acumulando. Esta sería la forma tradicional de nosotros poder acumular la información. Pero existe una manera más sencilla de poder realizar este tipo de operaciones. Vamos a colocar esta del lado derecho. Vamos a agregar otra vez el campo de ventas en valores para repetirlo. Y en este segundo vamos a darle clic derecho, configuración de campo. Se nos abre un cuadro y vamos a darle en mostrar valores como y escogemos dentro de nuestro listado. La opción que dice total en. Este total en, vamos a darle el campo base. En este caso, en qué función, en función a qué va a sumarnos. Y como lo queremos por la fecha, vamos a darle aceptar. Y vean, de esta manera sencilla, nosotros podemos representar la misma información que tenemos aquí. Acá nos marca que no aplica. Simplemente lo que tenemos que es expandir. Listo. Para que la función ahora sí nos esté funcionando. Entonces, como pueden observar, vamos a ver esta parte. Vean. Tenemos las ventas mensuales de cada uno de los meses. Y del lado derecho, que ya lo había hecho de manera manual, donde le voy sumando cada mes para estarlo acumulando. Mientras que con la opción de la tabla dinámica, puedo representar el acumulado al mes que esté evaluando. Entonces, la manera de comprobar, aquí tengo los 68 donde termino y mi acumulado a diciembre también son los 68. Inicio, en este caso, otro periodo, otro año, otro año y pasa lo mismo. Va acumulándose. Vamos a copiar la fórmula que tenemos del lado derecho. Perdón. Vamos a copiar este. Más este. Replicamos. Y vean, en los diferentes periodos estamos acumulando nuestra información a través de la tabla dinámica. Esta es una manera sencilla de nosotros poder acumular si necesitamos el dato de ya sea de ventas, de costos, de gastos, cualquier métrica que estén analizando. Podemos, en este caso, acumular mes por mes. Espero que les haya gustado el video y vean de manera sencilla cómo podemos acumular dentro de una tabla dinámica. De mi parte sería todo y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, comentar, compartir y hasta la próxima.